Arroyos no tiene precio. Esto y estar al lado del arroyo no tiene precio, la verdad. El que no lo disfruta, podría empezar. Y el que lo disfruta, ya sabe de quién estoy hablando. Arroyos no tiene precio. Arroyos no tiene precio. Arroyos no tiene precio. Se nos cayó la moto, se partió la mica del casco, rompimos el termo. Así que nada, vamos a tener que calentar aguita en el herridor nomás, como para tomar los mates ahí. Así que tengo al compañero que anda buscando leña por ahí. Se nos cayó la fifi, que ahí está. Y nada, arrancamos medio cruzado. Esperemos poder componer el día. Esperemos poder pescar algo. Con eso nos conformamos. Así que bueno, vamos a ver. No hemos visto un movimiento de nada. Así que, nada. Vamos a preparar las cañas, vamos a tirar. Y si pescamos, les mostramos algo. Y si no, como siempre, muchachos. Si no pescamos, lo mismo les mostramos porque la pesca es salir, pescar. A veces se gana, a veces se pierde. Así que nada. Por el momento, lamentamos lo del casco, sobre todo, porque tenemos que andar en la ruta. Y nada, esperamos poder pescar. Y bueno, nos vamos a tener que castigar un ratito. Y nos va a quedar otro. Metele cabeza, metele, metele. No me pere a mí, eh. Metele, metele nomás. Y esto, muchachos. Bueno, amigos. Las cañas están en el agua. Hasta ahora no hemos tenido ningún toquecito. Igualmente recién llegamos, recién tiramos. No desesperemos. Estamos acá con el amigo Nahuel, que está haciendo el fueguito. Ahí. Vamos a ver qué tiramos a la parrilla. Mientras tanto, nos vamos a ir castigando. Nos vamos a ir castigando como para ir entrando en clima. ¿Ven? Ahí como para ir calentando el motor. Y después, bueno, se van a venir los mates, tranqui. Y vamos a ir esperando a ver qué es lo que pasa. El lugar está prometedor. Veremos. Les contaremos si pescamos y si no pescamos. Bueno, por lo menos nos hubieron que ponernos una picada. No tiene precio. Esto y estar al lado del arroyo no tiene precio. La verdad, el que no lo disfruta, podría empezar. Y el que lo disfruta, ya sabe de quién estoy hablando. Tiene que ser así, o la bien natural. Tiene que ser algo que vos digas... Que a la gente le llegue. Si no le llega, no sirve. Estamos hablando de la temática de la gente, ¿no? ¿Y sí? De que hay mucha gente que le gusta ver videos graciosos, cómicos, divertidos. Claro, que se escapa de la realidad. Se escapa un poco de la realidad con todos estos videos así, bueno. Sea cual sea la temática de la que se está hablando, ¿no? Sí. Y ayudarlo, claro. Ayudarlo que se escape. Cantarle un poco. Me cantaba un poco ahí. Cantá, cantás un reciente. Me cantaste un reciente. Entonces, le tenés que decir, viste. Solo le pido a Dios que la pesca no me sea indiferente. Que sea un pescado grande y pique fuerte. Que la pelea me haga apretar hasta los dientes. Cosas así, que la gente lo disfrute. Claro. Si no lo disfruta, no sirve. Más allá de que no pesquemos nada, por lo menos, disfrutar. O sea, mostrarle que nosotros acá la pasamos bien. Estamos disfrutando. La pasamos bien. No importa si pescaba o no pescaba. El tema es venir y desenchufarte de todo y hacer que ellos se desenchufen junto con uno. Nada más. Claro, desconectarte del trabajo, de la rutina. La pesca es eso. La pesca es eso. Es desconectarse de todo. Es un psicólogo barato la pesca. No precisás andar contándole los problemas a nadie. Vení acá, te desconectás de todo. Te vas a otro mundo. Es como acá, ¿viste? No hay peces. No. Pero... No, pero por lo menos te reí, qué sé yo, contás chistes. Ya el solo hecho de que... De estar acá y qué sé yo. Uno por ahí viene y capaz que es un sapo grande como una casa y no sacas nada. Pero mañana te vas a trabajar contigo. Pero mañana te vas relajado a trabajar porque ya está, te desconectaste. Por lo menos una tarde entera te desconectaste y... Y hiciste lo que te gusta. Hiciste lo que te gusta, más allá de qué pesquio, ¿no? Acá a las cañas, hace dos horas que están tiradas, tres. Y no hemos tenido un solo toque. Y sin embargo, y sin embargo, lo disfrutamos igual. Tomamos mate. Tomamos mate como era la picada. Qué sé yo. Ahora están los pajaritos. Ahora empezó a haber vida en los alrededores del arroyo. Ni pajarito había arriba. Hasta recién no había ni pájaro. Ahora por lo menos hay pájaro. Pero nada. Qué sé yo. El ambiente. El ambiente, el lugar. Es con quien vas a pescar también. O sea, si la otra persona no era burlada. No, olvidate. No, no, te comí un garrón barro. Olvidate. O si vas a pescar... También, bueno. Si vas a pescar solo, también la podés disfrutar. Pero bueno. Sí, ahí te desconectás más. Sí. Sí, sí. Porque ahí no conversás de nada. Te la pasás todo el tiempo callado. Te enchipó más la naturaleza. Olvidate. Olvidate. Por lo menos vení a hablar de cañas. Hablá de las pescas que se vienen. De los proyectos y toda la ola. Podés decir que yo lo que veo en los pescadores es que está el pescador competitivo. Sí, olvidate. Es que si vos sacás uno de un pejerre, no sé, de 15 centímetros. Yo saqué uno de 25. Sí. Sí, mentiroso tenés en todos los rubros. En este se destacan. Dicen, no sé. Yo la verdad que no sé porque no comparto. Yo no comparto eso. Pero... Pero nada, qué sé yo. Es como todos. Es como todos los rubros. Siempre tenés a algunos más mentirosos que los otros. Pero bueno. Por lo menos lo bueno es... Es que venís te desconectás. Y ahora podés conectar. Podés poner la pava. Podés poner el agua. Podés poner un mate más y... Tengo leña. Ya nos vamos a ir saliendo despacito porque... ¿Podemos hacer mate con semenal? Sí, cómo que no. Mate se toma cualquier cosa. Ya voy a ir desarmando los equipos. Yo tranqui. Porque no pasa nada. Así que... Sí. Pero bueno. Por lo menos ya te digo. Nos desconectamos un rato. Tranqui. Sí. 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 Yo lo necesitaba. Yo te digo más de uno. Desearía por ahí hacer esto y no lo hace por diferentes motivos. Y no lo hacen por el tiempo, por el trabajo, por millones de cosas. Yo, por lo menos, cuando tengo franco, como hoy, por ejemplo, aprovecho y me disparo por cualquier lado. Por cualquier lado. Está bien. Está bien. Y sí. Lo que pasa es que la mayoría de los pescadores creo que hacemos lo mismo. Porque como lo tomamos una terapia, esto más allá de que nos gusta todo esto. ¿Qué? Lo tomamos una terapia y... ¿Es un cable a tierra o al agua? Sí. Sí, olvídate. ¿Es una pesca que haga? No, al agua no porque es un frío barro. Pero a tierra sí, porque por lo menos venís. ¿Y nos vamos? Y sí, no pescamos nada. Otra vez más. Pero bueno, para la próxima, muchachos, les prometo que vamos a ir a un lugar donde podamos pescar en cantidad. Es palabra de pescadores, ¿eh? Ustedes saben de lo que les hablo. Así que nada, chicos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Que otra vez hemos hecho sapos. Y... Sin más nada que decir. Nos vemos en el próximo video. Y ya les digo. Vamos a pescar en grande. Hasta luego, gracias.